No cruces a la noche Se de largo defienden parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar Y recibelo como Si fuera fiesta de guardar Voy a ir a ver Pero necesito a nadie A nadie aprendido O al veranillo, lo que estoy muy lindo O cabe peado como un animal ¿Listo? Mirando atrás Y puedo ver Uniquidad alterada Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos ya podemos llegar Unan sus manos conmigo Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Saben que yo nunca Entonaré Gracias Piénsalo dos veces Piénsalo dos veces Piénsalo dos veces Piénsalo dos veces Líbre, como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Y me voy a dar mi amor en su prisión Y me voy a ir sin volar Y me voy como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa Como flor hermosa, todo me condena a la pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca, ese empujado Que mi amor provoca, que me causa Y llanto por carerte tanto solo a ti Rosa, rosa, mire lo que quieras, pero Pero nunca dirás que mi amor se muera si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Tenemos en nuestros estudios la increíble, impresionante, magnífica presencia del señor Luis Miguel Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Niño abrazado a ti Argentinos y argentinas de mi patria Basta de sus obras Seamos sinceros con nosotros mismos argentinos Porque soy un pingüino Soy un pingüino Sombradero, 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 cambiártame en superhícitos Hola muchachos, yo soy Larguerucho, blama fuerte, que no te gusto ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Paesi Paesi Que no lo mai Peduto e vissuto con te Io con te ¡Gracias! ¡Gracias!